Hola, hola, saludos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este, mi canal, su canal de perfumería, espero que se lo estén pasando muy bien, sean ustedes bienvenidos. Y pues bueno, les traigo una dinámica, ya saben que a nosotros los reseñadores nos gusta catalogar los perfumes y ponerlos en distintas situaciones, situaciones comunes de vida y algunas veces fantasiosas, pero bueno, yo les traigo, yo les traigo, ay perdón, ya que se acerca el otoño aquí en mi país, estamos a días prácticamente, pero realmente nosotros acá tenemos pocos días en una situación de verano, bendito sea Dios, tenemos muchas lluvias por acá y muy refrescantes, pero bueno, yo les quiero traer a ustedes 5 perfumes totalmente, totalmente disfrutables y como a todos nosotros nos encanta, podemos sacar ya esas bombas de perfumería para este otoño, 5 perfumes para el otoño y vamos a empezar fuerte con una de las, de las casas favoritas de, de mí, para ustedes, lo voy a poner por acá porque luego con el brillo no se alcanza a ver y les traigo a ustedes, Ted Lápidos por Louis, chulada de perfume, chulada de perfume, abanillado, fresco, con unas notas espectaculares, híjole, Ted Lápidos, se luce con, con, con estos perfumes, ay me encanta cuando me los como, por Dios santo, como se me meten a la boca, sus notas de flores blancas, sus notas de, de, de cítricos, abanillado, eh, abanillado, eh, verde, con unos toquecitos de, de lavanda, eh, hace un, este perfume exactamente como que en esa transición de lo que es el verano al otoño, eh, te permite juguetear muy bien con, con este perfume, te va a traer sensaciones muy ricas, a limpio, por, por sus notas de azar, que a la vez, eh, ustedes saben que el azar, pues es el flor del, del naranjo, va a refrescar esa parte, va a refrescar esa, esas notas de, de vainilla y va, va a hacer que esto sea un poquito más llevable, o sea, llevable en qué cuestión, repito en eso, en esa transición de que tú puedas estar, eh, ahorita en verano, eh, y tú te lo puedas poner ya para el otoño, ¿por qué? porque tiene una base amizclada, tiene una base, este, ambarada, que te va a llevar, ay, a sentir una ricura de este perfume, de verdad, Ter Lapidus hace muy, muy, muy buena perfumería y muy económica, es recomendable 100% para esa, para esa transición de, eh, lo que es ya el verano al otoño vámonos un poquito más fuerte, empezamos con, eh, una fragancia de catálogo, de verdad, yo creo que es de las de catálogo más importantes a nivel mundial, es, si no, no alargarme mucho y a lo mejor no exagerar podría ser incluso, eh, de la perfumería de catálogo más importante a nivel mundial, aunque no llegue a muchas partes del mundo, pero es que tienen una calidad muy, muy, muy buena y yo les estoy hablando de Natura Esencial Mirra, ya es un perfume, eh, muy conocido, ya ha sido un perfume muy, 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 este, hypeado, pero bueno, 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 ah, otoño totalmente en esta fragancia, que sensación me da cuando veo esos árboles, este, transformar sus hojas de, de ese verdoso, eh, y aunque haya sido un verano muy, muy, muy pesado, a veces ya, esas hojas ya están totalmente amarillas, ya están secas, pero me da ese cambio, esa transición de, de ver las hojas caer, me imagino como, como caen las hojas en el piso, a veces hay que estarlas barriendo a cada rato, pero bueno, no importa y ese aroma resinoso que, que causan esa pérdida de las hojas del árbol, que empiezan a, a hacer algo como seco, pero gustoso y llevadero sabemos todos, sabemos todos, 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 que la mirra es, es una se utiliza mucho, eh, bueno, acá en esta parte del charco, acá en México se utiliza mucho en los, en los templos para incensar, eh, las misas en algunas casas, eh, en algunos ámbitos de, como se dice, de, de brujería de limpias, de, etcétera, etcétera, etcétera muy místico también es esto, esto de lo de la mirra lleva sus notas, sus notas de tabaco lleva sus notas de ámbar, lleva sus notas de vainilla lleva su pimientita negra y trae otras notas pero que son exclusivas de la naturaleza o del ámbito, o del ambiente o de la zona geográfica de, 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 de Brasil que es donde viene esta casa de natura eh, supuestamente, bueno, no supuestamente sino que trae, este, eh, Davana eh, eso es de, de allá totalmente trae, este, bálsamo del, del Perú eh, obviamente eso no es de, de Brasil pero pues es parte de Perú son, son notas que yo no conozco y, este, la, eh, trae por ahí otra, otra nota el, 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 el emi el, el emi igual ahorita se los, se los dejo aquí abajito esas tres notas exclusivas eh, y sobre todo dos que trae, este, natura mirra ojo, ojo trae una nota o un acorde de zanahoria eh, trae un carrot carrot esto está totalmente es un perfume totalmente de otoño otoño a más no poder y más sobre ese tabaquito que está de rechupete vámonos con la siguiente ya, ya muy hablada de ella inclusive creo que es de las pocas que se han hablado pero eh, vale la pena trae, me trae muchas sensaciones y les estoy hablando de Full Moon Over The Desert de la colección de Zara de los perfumistas diría acá nuestro amigo Ernesto de la etiqueta color crema hecha por Jordi Fernández ¿qué podemos traer aquí? ah, por Dios esta es la fragancia que yo les dije que para mí se me figuraba a Razaz y Shura eh inclusive este un poquito más fuerte ya no más ah, sí sí, definitivamente con sus toques con sus notas de cuero iris eh, maderas violetas algo dulcecito eh, por algo dulcecito me estoy quedando corto eh, porque si es bastante dulce y es y es en esa sensación eh de caramelo de caramelo obviamente con una una notita de de bergamota para no hacerlo tan tan espeso tan dulce pero bueno eh, lo que estamos tratando ahorita es ya de empezar de ir sacando esas bombas otoñales totalmente otoñal me da una sensación eh como si yo estuviera eh no sé como como notas o una sensación de de arena o un poquito de en la playa ya en el atardecer en el ocaso que se va ocultando el sol que de repente me llega esa ráfaga de de fresco pero ya estoy en a una temperatura eh ni muy caliente ni muy fría sino ya estoy eh con ganas de enchamarrarme y de irme a meterme a la habitación a prender la fogatita a tomarme mis chocolatitos con barbabiscos o con mini bombones adentro de la tacita y vámonos un cuero muy llevable muy usable y y bueno para para esta época del otoño pues eh queda perfectamente bien otra de las económicas de entre comillas verdad económicas de Zara pero que yo recomiendo muchísimo 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 este este perfume que se asemeja muchísimo a Razazi Shura vámonos vámonos con la podríamos decir la bestia negra pero no este título le pertenece a otro perfumito y les traigo yo Mahir Black Edition de La Tafa bueno 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 ya algo que que todo el mundo sabe eh uno de los perfumes eh muy 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 este como se dice no manches esto es una bomba esto es una bomba esto se ha comido a todos los demás híjole tan fuerte tan fuerte es que ustedes identifican bueno en mi caso que un perfume es fuerte cuando da esa sensación en la nariz como que que me que me pica ¿por qué? porque es especiado este perfume o sea es un perfume árabe es es especiadito es amaderado es es este con ambas es muy aromático porque pues acaba de inundar aquí este espacio y se acaba de comer a los demás a los demás perfumes a las demás fragancias híjole yo no me lo pondría en primavera aunque si me lo puse yo no me lo pondría en verano aunque también me lo puse para poder eh como se dice testearlo y poderles traer a ustedes esas esas sensación en la nariz que les acabo de explicar ¿por qué? no hay otra forma de de explicarlo es por su pimienta o sea trae una pimienta negra la pimienta negra es la chiquita y me da esa sensación de que es recién molida nosotros en cocina le llamamos eh miñonet eh al término de que es una pimienta recién molida y esa aroma que sale cuando tú estás moliendo eh empieza a saltar como especie como que dulcesona eh no tan picosa pero ya cuando asienta ese aroma si empieza a picar pero no tanto cuando ustedes compran una pimienta eh ya molida y procesada que trae otros químicos que trae algunas cosillas por ahí turbias este pero una pimienta recién molida o una pimienta de miñonet es lo que me eh suena aquí y es lo que yo alcanzo a percibir ¿por qué? este ay ¿dónde está el pitorrito? aquí está ¿por qué? eh se los recomiendo porque también trae una pimienta rosa que es el el proceso eh donde empieza esta pimienta a madurarse o sea no está seca sino ya es una pimienta juguetona también picocita con unas notas amargas eh una sensación en la nariz y en boca totalmente distintas y esto para traerlo eh eh en uno en ocasiones eh inclusive especiales otoñales eh más o menos tarde noche no tanto en el día o sea yo esto si me lo me lo pondría eh más en la noche eh precisamente con un abrigo con una gabardinita inclusive con una chamara de cuero porque esto trae cuero y trae cedro y trae patchouli y trae madera de de galla trae su ladano trae su 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 azafrán que es un azafrán no es tan invasivo porque se nota mucho 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 esas especias que yo les estoy hablando que es de la pimienta que sensación me trae es eso estar con una conversación de adultos en chamarradito y tranquilamente inclusive hasta con una copita de vino tinto eh cuidando las atomizaciones porque si yo quiero arrasar con todo lo que está a mi alrededor me pongo unas 6 7 atomizaciones y quítense que ahí les voy eh o sea como caballo desbocado recomendado 100% obviamente que sí obviamente que sí no te vayas a caer y por último no podría yo dejar fuera una de mis de mis casas favoritas y preferidas eh que afortunadamente ya me están patrocinando quisiera pero pero aún no con ustedes una un perfume pues ya entra en sus en sus añitos en sus ayeres que ha sido muy 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 aclamada por aquellos conocedores y los que no conozcan este perfume yo les traigo de la casa de Guerlain Édita de Guerlain chicos chicas perfumazo eh perfumazo no 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 esto es sumamente ay acogedor esto es acogedor esto es también podría entrar en esa transición de lo que es el verano al otoño porque trae sus notitas de salida cítricas eh pero esto es noten que hasta mi ritmo de voz ha bajado porque es muy acogedora o sea esto te te invita te envuelve a que te relajes a que estés sentado leyendo un libro eh o el teléfono para aquellos ya más modernos que estés sentado leyendo un libro leyendo eh algo en el teléfono escuchando un audiolibro eh en compañía de tus seres queridos eh no tratando de de resaltar sino simplemente eh que este perfume te va a atraer y que recreen esos momentos contigo y que bien pudo haber entrado en en perfumes que con los que a mi me gustaría que me recordaran después de mi muerte eh este este podría estar ahí que te recuerden que sea tu fragancia firma otoñal eh es muy es muy tierna pero eso sí trae chorromín de notas chorromín de notas les voy a poner este unas cuantas de las que de las que trae fíjense trae lavanda los famosísimos aldeídos eh las vallas de nebros clarea bergamota lima violeta notas verdes el petigrán de corazón trae pachulis cilantro gerano pimienta veto clavel rosa pimienta rosa raíz de lirio jazmín ay por último trae sándalo ámbar musgo de roble cedro y amizcle es una bomba de notas pero no son invasivas o sea el conjunto de estas notas te va a envolver a a eso o sea imagínense que aquí mi mi peluche de 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 treinta y tantos años que tengo yo con él eh eso o sea imagínense aquí tener a tu niño a tu sobrino eh a tu a tu hermanito a quien sea y que él te esté recordando con este con este perfume y que tú estés recordando este momento otoñal familiar trayendo un perfume como es de Guerlain que es el Eritage aquí lo lo malo que ya yo le veo a este perfume a esta fragancia es que si el tiempo ya le ha dado duro a a este perfumito ya no es la bestia parda de aquel entonces ya ha bajado un poquito su su duración pero recuerden la duración no hace un perfume sino los recuerdos que tú le des a estos momentos trayendo una fragancia la que tú quieras la que tú desees cualquiera te traiga esos recuerdos esos recuerdos son los que hacen un perfume y esto en un momento otoñal familiar wow es calma total calma total chicos chicas les he traído esta pequeña listita de perfumes otoñales pude haber metido otras tengo más para hacer otro otro videito de estos probablemente les traiga otros cinco pero estos son como los que hacen esa transición de lo que es el verano al otoño ya del otoño en sí podríamos traer ya unas bombas que aguas que el mismísimo Hitler hubiera temido muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video cuídense que estén bien besos bye